Hola a todos, soy Íñigo Guerrero y junto con el profesor Juan José Higartua queremos invitarles a leer nuestro artículo titulado Narraciones hegemónicas para reducir el perjuicio hacia menores migrantes no acompañados dispositivos narrativos para aumentar su eficacia. En este artículo tratamos de profundizar los efectos de dos dispositivos narrativos como son la similitud en términos de identidad social entre el protagonista y la audiencia y la voz narrativa utilizada para relatar la historia, en este caso la voz narrativa en primera persona, que tiene la capacidad de mejorar la eficacia de las narraciones hegemónicas diseñadas para reducir el perjuicio hacia menores migrantes no acompañados en España. Este artículo forma parte del número 17 de la revista Dissertaciones y si quieren profundizar en la materia les emplazo a esta publicación que estará disponible a partir de enero de dos mil veinticuatro como digo la revista Dissertaciones. Esperamos que sea de su interés.